Hola familia, les cuento que la semana pues acaba de comenzar y después de la pausa les diré todo lo que podemos esperar para este inicio de semana y baja la temperatura. Nosotros aquí en el sur de la Florida, mínimas en el rango casi de los 50 grados y yo sé que muchos de ustedes siempre dicen, pero por qué en el sur de la Florida consideran eso frío? Pero es que miren, estamos acostumbrados a temperaturas en el rango de los 80 grados, así lunes el centro del país con temperaturas máximas en los 70 grados, pero mientras el centro y todo el este del país se está experimentando, yo no diría ni tan siquiera temperaturas otoñales, temperaturas invernales, notamos el contraste desde Los Ángeles, especialmente Phoenix, Arizona con 102 grados, así que con el índice de calor sabemos que se siente aún más caluroso. Notamos mañana martes, esta carita lo dice todos señores, ya se siente el frío abrigarse, bufando y guantes en gran parte del país, inclusive en el norte de la Florida, temperaturas en el rango hasta de los 30 grados hacia el norte y centro del país, para ustedes en Houston con 50 grados. Tenemos lluvia helada en Chicago con 46 grados, los fuertes vientos, las temperaturas se sienten aún más frías, así que esta ola invernal, como le podemos decir, va a durar hasta el miércoles, porque ya luego le da paso a que las temperaturas vayan en ascenso. Y nosotros por aquí le damos paso a las condiciones en el Atlántico, aunque usted escuche temperaturas invernales, no podemos bajar la guardia, todavía estamos en temporada ciclónica. Por aquí un 80% de posible desarrollo, de desarrollarse llevaría en nombre de TAMI, por supuesto vamos a estar junto a nuestro experto en huracanes, Eduardo Rodríguez, monitoreando también este sistema que estaría afectando nuevamente Baja California y el noroeste de Nuevo México durante las próximas horas, como una depresión o una tormenta tropical. Así que bueno, comenzamos con mucha acción hoy lunes, es todo de mi parte, gracias por la confianza, continuamos con más de Primer Impacto.